Música Derechos de autor No dan para grandes lujos Rindamos por hambre a los héroes del rock Si queda una chica Que invite al cantante Rindamos por hambre a los héroes del rock Hasta que reviente no les pueda el tiempo libre Música Ahoquemos las voces Ceremos los escenarios Rindamos por miedo a los héroes del rock ¿Quién quiere la música? Que vemos los bares Rindamos por miedo a los héroes del rock Hasta que revienten o les pueda el tiempo libre Rindamos por hambre a los héroes del rock Música 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 Música